Muy buenas a todos. Bienvenidos al taller de hoy. En primer lugar, espero y deseo que tanto vuestras familias, colaboradores, amigos y vosotros os encontréis bien y con salud dentro de la situación que continuamos viviendo con el famoso coronavirus. Saludar tanto a las personas que estáis en horario de tarde aquí en España y en Portugal, como a las personas que os habéis conectado desde Latinoamérica, desde México, Chile, Colombia, Perú o Brasil. Queremos agradeceros vuestra participación y el haber reservado este espacio de tiempo en el taller de hoy, como decíamos en los anteriores, para seguir compartiendo conocimientos y herramientas en materia de seguridad industrial y seguridad de procesos. Hoy vamos a desarrollar un webinar, un taller que hemos denominado Implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de Proceso, PSM. Este taller, como ya hemos comentado, pues se encuentra o se encuadra dentro de un conjunto de talleres que estamos desarrollando en esta semana y que hemos denominado en su conjunto herramientas avanzadas para el diseño, la operación y la gestión segura de instalaciones industriales. Hoy es nuestro tercer taller. Si no pudisteis a asistir a los dos anteriores, os invito a que visualicéis las grabaciones, que las tenéis completamente a vuestra disposición. Para aquellos que no pudisteis asistir a los dos anteriores, simplemente, si me permitís, hago una pequeña y brevísima resumen de lo que ahí tratamos. Recordáis que ahí comentábamos que era clave la actitud proactiva para prevenir y evitar los accidentes y que para ello era muy importante tener una estrategia adecuada y dotarnos de una serie de herramientas orientadas a conseguir la integridad y la seguridad. Basada en lo que denominábamos tres pilares. La integridad en el diseño, es decir, aplicar herramientas de análisis de riesgos que nos permitan tener un diseño lo más seguro posible o con los riesgos más bajos que razonablemente sea práctico. La integridad en la operación, implementando para ello sistemas de gestión de la seguridad de procesos, PSM, que es lo que hoy vamos a desarrollar. Un tercer pilar relacionado con la integridad de los activos, adoptando para ello estrategias de mantenimiento y fiabilidad optimizadas en esos equipos, en esas infraestructuras y en esas barreras de seguridad con las que contamos. Y también vimos que el cuarto pilar en el que debemos basarnos es el dotarnos de una adecuada estrategia de respuesta en emergencia y de continuidad del negocio en caso de que ese accidente se materialice y que nos permita, a través de ella, garantizar y asegurar la continuidad de nuestra actividad. Pues bien, en el taller anterior a este vimos el primero de los pilares, el estudio de seguridad industrial y análisis de riesgos para lograr que los procesos sean diseñados de manera segura, es decir, la integridad en el diseño. Y en este webinar, pues vamos a ver el segundo de los pilares, la integridad en la operación y cómo a través de la implementación de sistemas de gestión de seguridad de procesos, PSM, podemos garantizar una operación segura en nuestros activos y en la barrera de seguridad. Vamos a ver de manera detallada, pues, cuáles son las claves del éxito de esa implementación, de los diferentes elementos que componen PSM y cuáles son los beneficios y resultados en términos de mejora de seguridad que vamos a lograr. En las próximas talleres, en las próximas semanas, realizaremos el taller de los dos siguientes pilares que nos quedan, las herramientas avanzadas para la gestión de activos y el que he mencionado sobre la continuidad. Bien, pues para el taller de hoy vamos a contar con Pastora Fernández Zamora, que ya es responsable del área de análisis de riesgos de INERCO, es ingeniero industrial especializada en química, es certificada por la TIUF en seguridad funcional y análisis de riesgo y cuenta con más de 20 años de experiencia y nos va a contar, pues, su visión y su experiencia en la implementación de los sistemas de gestión de PSM. Al igual que en talleres anteriores, lo que vamos a realizar es, en primer lugar, la presentación. Durante la presentación tendréis abierto el chat para formularnos todas aquellas preguntas y cuestiones que creáis oportunos. Y a la finalización de ellas, pues, muy gustosamente, responderemos a todas esas cuestiones. Pastora tratará de responder a aquellas cuestiones que nos planteéis. Sin más, doy a continuación la palabra a Pastora. Pastora, cuando quieras. Gracias, Juan. Buenas tardes o buenos días a todos, dependiendo de dónde se encuentren geográficamente. Agradecerles su presencia, su participación en este webinar. Y, sin más, vamos a comenzar con él. Muchas gracias. La presentación que vamos a ver hoy se denomina Implantación de Process Safety Management en instalaciones industriales. ¿Qué vamos a ver a lo largo de esta presentación? Pues, lo que vamos a ver es, en primer lugar, qué es la gestión de la seguridad de proceso. PSM, por sus siglas en inglés, por su acrónimo en inglés de Process Safety Management. ¿Qué sistemas de gestión de la seguridad de proceso podemos implantar? ¿Cuáles son las normas y guías que existen de referencia para implantar este tipo de sistema de gestión de la seguridad de proceso? ¿Cómo podemos implantar nuestro sistema de gestión de seguridad de proceso en nuestras instalaciones, en nuestra compañía? Y, por último, veremos cuáles son los beneficios y las ventajas de tener ese sistema de gestión de seguridad de proceso implantado en nuestras instalaciones. ¿Cuáles son las principales ventajas de ello? Pues, vamos a empezar en ver qué es la gestión de la seguridad de los procesos. Estamos hablando de que queremos implantar un sistema de gestión de la seguridad de proceso en una instalación industrial. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, en las instalaciones industriales, en este tipo de instalaciones, existe la presencia de sustancias peligrosas, que son sustancias inflamables, sustancias tóxicas, sustancias comburentes, que tienen la potencialidad de generar un accidente. Es decir, ante una situación de fallo en nuestras instalaciones, pues, tenemos un accidente. Además, estos accidentes tienen la característica de que son accidentes con consecuencias importantes, con consecuencias catastróficas. ¿Por qué? Porque, además de, como decimos, de manejar sustancias peligrosas, tenemos grandes cantidades de estas sustancias, tenemos almacenamientos importantes. Además, tenemos procesos en los que utilizamos y manejamos este tipo de sustancias, pues, alta presión, alta temperatura. Además, tenemos reacciones químicas. Todo ello hace que, en el caso, en el hipotético caso, de que ocurra una situación accidental, bueno, pues, las consecuencias asociadas a esa situación accidental, pues, son importantes. Estamos hablando de distancias importantes que pueden afectar, no solo a la propia instalación, sino que, en algún caso, pues, puede llegar a afectar al exterior de las instalaciones. Pues bien, cuando hablamos de un sistema de gestión de la seguridad, lo que queremos es centrarnos en conocer qué puedo hacer yo en mi instalación, cómo puedo gestionar yo la seguridad de mi instalación, para evitar que ocurran estos accidentes. Y, en el caso de que no pueda evitar que ocurran, porque, como sabemos, el riesgo cero no existe, pues, en caso de que ocurran, pues, minimizar sus consecuencias. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues, es muy importante aprender del pasado. Ahí tenemos algunos ejemplos de accidentes industriales que han ocurrido a lo largo de las últimas décadas, que seguro son conocidos por todos ustedes, como son el accidente de Flígoros, que tuvo lugar en una planta de ciclosanona, el accidente de Bhopal en la India, del cual existen libros, documentales, películas, el accidente de Cebeso, que, además, este accidente es el que da nombre a la Directiva Europea de Prevención de Accidentes Graves, que se conoce comúnmente como Directiva Cebeso, el accidente de Pasadena, el accidente de la plataforma offshore de la Piper Alpha, accidente de San Juanico, donde tuvieron lugar bleves de numerosas esferas de LPG. Pues bien, como decimos, la ocurrencia de este tipo de accidentes, el análisis de este tipo de accidentes y el intentar conocer las causas por las que se produjeron, pues nos dan mucha información sobre la seguridad que nosotros podemos implantar en nuestras instalaciones para evitar que vuelvan a ocurrir. Cuando analizamos este tipo de accidentes, evidentemente siempre hay un hecho que es el accidente final en sí, es decir, pues al final tenemos la fuga de una tubería, tenemos el fallo de un equipo, el fallo de un tanque, pero si se hace un análisis detallado de por qué ocurrió ese accidente, por qué llegó a fallar esa tubería, por qué llegó a fallar esa bomba, por qué llegó a fallar ese reactor, al final se detecta que hay una serie de causas, una serie de fallos, que se repiten mayoritariamente en todos y cada uno de estos accidentes, de forma que si nosotros actuamos sobre ello, podemos evitar que ocurra esa situación y que por tanto se materialice el accidente. Por lo tanto, como decimos, el sistema de gestión de la seguridad de proceso, veremos a lo largo de la presentación, nos va a dar una visión global de todos aquellos puntos, aspectos en los que podemos poner nuestro foco, en nuestra instalación, para que no fallen, para que no tenga lugar la ocurrencia final del accidente, es decir, vamos a controlar esos puntos, esas actuaciones, esos elementos, esos focos que sabemos que han ido ocurriendo en todos y cada uno de estos accidentes que han dado lugar a la materialización final del accidente. Por lo tanto, el sistema de gestión de la seguridad de proceso es un sistema de gestión, como su propio nombre indica, que estará centrado en todo el ciclo de vida de la instalación, en todas las instalaciones, en todo el proceso, en toda la vida, cuyo objetivo va a ser evitar accidentes. Es decir, nosotros hemos ido aprendiendo a partir de todos estos accidentes que existen unos peligros en nuestras instalaciones que en el caso de que se materialicen podemos tener incendios, podemos tener explosiones, que además, por el tipo de sustancias, por las cantidades y por el tipo de proceso, suelen tener efectos catastróficos y que lo que queremos es evitar que eso ocurra. Es decir, vamos a tener un proceso preventivo, pero como veremos a lo largo de todo el ciclo, preventivo para evitar que eso ocurra. Por lo tanto, el objetivo fundamental de un sistema de gestión de seguridad de proceso es evitar que se materialicen los accidentes, evitar que ocurran aquellos fallos en el proceso, que se encadenen una serie de fallos que al final den lugar a la materialización del accidente. Todo ello colateralmente, es decir, si en nuestras instalaciones no tenemos accidentes, si evitamos esa materialización del accidente, pues colateralmente tenemos una instalación más productiva, operando durante un mayor tiempo, sin paradas innecesarias, sin tener que reponer equipos innecesariamente, etcétera, lo cual nos llevará a una mejora del rendimiento de nuestra instalación. Entonces, como decimos, esta es la visión que es la gestión de la seguridad de proceso, de dónde viene y ahora vamos a ver cómo decimos, pues si yo quiero implantar un sistema de gestión de seguridad de proceso en mis instalaciones, ¿cómo lo hago? ¿En base a qué? Existen normas, existen guías que nos pueden ir diciendo, nos pueden ir orientando en cómo implantar qué debe contener un sistema de gestión de seguridad de proceso en nuestras instalaciones. Ahí tenemos, bueno, una evolución de las normas existentes, cómo ha ido evolucionando las guías y las normas existentes sobre los sistemas de gestión de la seguridad de proceso. También deciros que esto es algo vivo, es decir, afortunadamente ocurren muy pocos accidentes de estas características en la industria, pero lamentablemente de vez en cuando ocurren estos accidentes. Pues de estos accidentes tenemos que aprender, con lo cual todo ese aprendizaje que surge siempre de nuevos accidentes pues se van reflejando en todos estos sistemas de gestión de la seguridad. Como digo, aquí tenemos algunas guías que podemos usar y decidir para implantar un sistema de gestión de la seguridad de proceso en nuestra instalación o en nuestra compañía. Como decimos, bueno, aquí tenemos ejemplos de las cuatro, las tres guías que hemos comentado. Ahí está la OSHA, está Aiche, está Lergy Institute y hemos introducido también la C-Beso 3. Como hemos dicho al principio, del análisis de accidentes ocurridos históricamente, se detecta que hay una serie de fallos que ocurren repetidamente y son comunes a cada uno de los accidentes. Es decir, se ve que determinados fallos al final se desencadenan en el accidente final. Esos fallos o esos aspectos que debemos controlar y que debemos analizar adecuadamente y que debemos tener controlados en nuestra gestión de riesgos en nuestra seguridad de proceso son los que aparecen ahí numerados. Bueno, pues en el caso de la OSHA aparecen 14, en el caso de Aiche aparecen 20, en el caso del Lergy Institute también aparecen 20, en el caso de la C-Beso 3 ahí aparecen 7. Como decimos, esto no es algo nuevo y ¿por qué está ahí la C-Beso 3 que hemos comentado? Bueno, pues que la directiva europea, en Europa, la directiva de la prevención de accidentes graves en instalaciones industriales que manejen sustancias peligrosas, ya obliga a disponer de un sistema de gestión de seguridad y obliga a contemplar esos 7 aspectos que vemos ahí reflejados dentro de toda nuestra gestión de seguridad. El sistema de gestión de la seguridad de proceso va más allá. Como veis, desarrolla aspectos adicionales que pueden estar contemplados dentro de esos 7 del sistema de gestión de seguridad de acuerdo a la normativa de accidentes graves. pero que le da una importancia tal que requiere un tratamiento independiente unos de otros. Como decimos, pues estos son aquellos elementos, aquellos aspectos que requieren un tratamiento pormenorizado y un análisis pormenorizado de forma que si yo garantizo el cumplimiento de mis sistemas de gestión de la seguridad de proceso en cuanto a la gestión, el conocimiento, la formación, la actuación, el cumplimiento de estos elementos o de estos puntos, de estos aspectos, yo podré garantizar en la medida que sea posible, como que decimos el riesgo cero no existe, que minimicemos la ocurrencia de accidentes. Entonces, bueno, pues aquí vemos un ejemplo que como digo estos son los aspectos que se ven que en caso de accidentes se repiten una y otra vez. El fallo de una gestión adecuada de estos aspectos es lo que dan lugar a un fallo que al final se materializa en un accidente final. Como ejemplo en el Energy Institute que es una guía de buenas prácticas es importante decir que no lo he comentado hasta ahora que el disponer de un sistema de gestión de la seguridad de proceso no es algo obligatorio, no está reglado, no existe una ley, una reglamentación oficial que te obliga a disponer de ello. Son buenas prácticas. En contra, por ejemplo, como he comentado del sistema de gestión de seguridad de accidentes graves, de ese beso que sí es obligatorio por ley pero que como hemos dicho el sistema de gestión de seguridad de proceso es más completo, va más allá y tiene un mayor detalle. Pues bien, como decimos en el Energy Institute en la guía de buenas prácticas todo el sistema de gestión de seguridad de proceso se fundamenta en cuatro pilares fundamentales que es liderazgo en la seguridad de proceso, identificación y evaluación de riesgo, gestión de riesgo y revisión y mejora continua. Los elementos que hemos visto anteriormente listados, aquellos aspectos que como digo se han visto que se repiten en las situaciones accidentales, aquellos fallos que dan lugar a un accidente final, pues lo que se hace es que se divide y se reparten entre esos cuatro pilares. Se agrupan de forma que el bloque de liderazgo y seguridad de proceso hace hincapié en una serie de aspectos, el bloque de identificación y evaluación de riesgo pues hace más hincapié en todo el tema relacionado con el conocimiento de los peligros y la evaluación de esos riesgos, el bloque, el pilar de gestión de riesgo, bueno, pues ya se centra más en todo el tema de procedimientos, manuales de operaciones, gestión del cambio, normas, legislación normativa, preparación para emergencia, especie de mantenimiento, es decir, ya nos centramos más en esa gestión del día a día de nuestra instalación, esa gestión de nuestros riesgos y por último la revisión, el pilar de revisión y mejora que como decimos esto es un sistema de gestión, está vivo y además queremos aprender, es decir, siempre en caso de que ocurran accidentes o incidentes de esa investigación de ese conocimiento pues siempre podemos ir mejorando y por lo tanto siempre podemos ir revisando y mejorando nuestro sistema de gestión de seguridad de proceso y nuestra seguridad de nuestras instalaciones. Pues bien, una vez que sabemos que es un sistema de gestión de la seguridad de proceso en que se basa, cómo podemos dividirlo, los bloques, pilares, los elementos en los que se focaliza, pues el siguiente paso es decir, bueno, pues cómo podemos implantar nuestra seguridad de proceso, cómo podemos implantar nuestro sistema de gestión de la seguridad de proceso. Es importante que quede claro que el sistema de gestión de la seguridad de proceso va a afectar a todas y cada una de las etapas del ciclo de vida de nuestra instalación. Hemos estado viendo que afectará todo el tema de identificación, el diseño de mi instalación para evitar accidentes, la construcción de mis instalaciones, cómo yo voy a operar las instalaciones, inspección, mantenimiento, respuesta ante emergencia, es decir, dentro de todo el ciclo de vida de mi instalación vemos que hay una interrelación con aquellos aspectos que se han ido viendo que pueden dar lugar a la ocurrencia de un accidente, es decir, aquellos aspectos en los que si fallamos, en los que si ocurre algún fallo, no tenemos en cuenta, no lo cumplimos, puede dar lugar a la materialización de un accidente. Entonces, como veis, todos aquellos aspectos que cubren un sistema de gestión de la seguridad que están marcados en esta diapositiva, pues cubren todo el ciclo de vida de la instalación y aparecen en numerosos niveles y aspectos de un ciclo de vida de una instalación. Como decimos, por tanto, lo que se trata es en nuestra instalación de desarrollar, es decir, ve qué podemos hacer en nuestra instalación para cumplir con el desarrollo de esos cuatro pilares y de esos elementos, es decir, cómo voy a hacer yo en mi instalación que el fallo de determinados aspectos, por ejemplo, del diseño de una instalación, de la gestión del cambio en una de mis unidades, en uno de mis procesos, cómo voy a hacerlo yo de forma que evite cualquier fallo que se pueda materializar el accidente. El primero de los bloques que hemos comentado antes de los pilares es el liderazgo en la seguridad de proceso. Este es un pilar fundamental porque sin él no va a funcionar el resto, es decir, toda la compañía desde la alta dirección hasta los operadores hasta el personal de planta al final, toda la organización tiene que estar concienciada en que esto se debe cumplir, que el objetivo fundamental es por el bien de todos para evitar accidentes y que por lo tanto todos tenemos que estar alineados con las directrices de seguridad de proceso y con las indicaciones que nos vayan dando en todo nuestro sistema de gestión de seguridad. Si no estamos alineados, si no estamos convencidos, si pensamos que esto no sirve para nada, pues difícilmente podremos llevarlo a cabo en nuestra instalación. Por lo tanto, es un pilar fundamental ya que sobre él va a pivotar todo lo demás. Tenemos que darle al personal la formación necesaria, tenemos que elegir al personal adecuado para cada formación, para cada puesto, para cada desarrollo, pues todo esto tiene que estar soportado y tiene que ser visible, tiene que ver un reconocimiento real de que la empresa, la compañía, está apostando por la seguridad de proceso. El siguiente de los bloques, de los pilares, es la identificación y evaluación de riesgo. No olvidemos que queremos evitar la materialización de un accidente, con lo cual, para evitar esa materialización del accidente, será fundamental primero saber qué me puede pasar. Es decir, qué situación accidental puedo tener en mi instalación, qué situación, qué accidente final se puede presentar para yo intentar evitarlo, para poner todas las medidas para evitar ese accidente final. Por lo tanto, para conocer situaciones accidentales, para conocer qué puede pasar en mi instalación, pues existen numerosas metodologías, numerosas técnicas que nos van a ayudar a ese conocimiento de qué puede pasar en nuestras instalaciones. Una vez que yo sé qué puede pasar en mis instalaciones, el siguiente paso es gestionarlo adecuadamente. Y aquí ya es cuando entramos con todo el tema de desarrollo de manuales de operación, procedimientos, gestión del cambio, gestión de proyectos, revisión y puesta en marcha de unidades tras una parada, bien sea programada o no programada, la planificación de emergencias, es decir, nuestro objetivo es que no ocurra accidente, pero en el caso de que ocurra, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar que ese accidente vaya a más? ¿Cómo vamos a minimizar las consecuencias? Todo el tema relacionado con las inspecciones y mantenimiento de nuestras instalaciones y nuestros equipos, no sólo para dar respuesta a un cumplimiento legal, sino para ir más allá, es decir, estamos dando como decimos la gestión de la seguridad es un pasito más, el sistema de gestión de seguridad de procesos es un pasito más, queremos garantizar y evitar esos accidentes, todo el tema relacionado con los elementos críticos de seguridad de nuestras instalaciones, los permisos de trabajo y también muy importante aquellas empresas que sean contratistas y proveedores que trabajen para nosotros y nosotros en nuestras instalaciones estamos llevando a cabo un sistema de gestión de la seguridad de procesos, queremos un determinado nivel de seguridad de procesos de nuestras instalaciones también tendremos que exigirle determinados aspectos a aquellas empresas que trabajen para nosotros o que den un servicio en nuestras instalaciones tenemos que tener en cuenta también esos aspectos todo ello forma parte de la gestión de la seguridad de mi instalación todo ello cumple con la gestión de riesgos y por último como hemos dicho es un sistema de gestión de seguridad de procesos un sistema de gestión y lo que queremos es la mejora continua tenemos que ir aprendiendo tenemos que ir haciendo auditoría para ver qué grado de implantación tiene nuestro sistema de gestión como estamos diciendo tenemos que ver cómo se siguen cómo se aplica dónde podemos mejorar dónde estamos mejor dónde estamos peor y también muy importante como decimos las lecciones aprendidas la investigación de accidentes tenemos que seguir aprendiendo afortunadamente del tipo de accidentes catastróficos accidentes graves de los que estamos hablando no son accidentes que ocurren todos los días pero podemos tener otro tipo de incidentes menores en nuestras instalaciones que afortunadamente se han quedado en un incidente menor que podrían haber llegado a ser un accidente mayor y que saber por qué hemos llegado a ese punto nos va a servir también para evitar que ocurra en el futuro como decimos este sistema de gestión hay que auditarlo para ver cómo estamos en los distintos bloques como hemos dicho en los cuatro pilares los cuatro bloques cada uno de ellos en los elementos que lo conforman tenemos que ver cuál es su grado de implantación con el objetivo de hacer hincapié de dónde tenemos que mejorar dónde estamos bien dónde estamos mal y cómo podemos ir actuando y tomando decisiones con lo cual podemos ir viendo a través de una de las auditorías que se realicen qué bloques están mejor dónde podemos autorar dónde debemos actuar etcétera aquí por ejemplo vemos una imagen global que puede ser una foto en un momento dado de cómo podría estar implantado mi sistema de gestión de la seguridad de procesos en mi instalación y nos da una idea de claramente dónde estamos mejor y dónde tenemos que hacer un mayor hincapié para llegar a realmente tener implantado el sistema de gestión de la seguridad porque es un tema muy importante nosotros podemos tener nuestro sistema de gestión documental perfectamente organizado perfectamente recogido pero si ese sistema de gestión no se lleva a la práctica no se ejecuta como decíamos al principio el personal no tiene la conciencia no se siente implicado en que eso es como debe ser para evitar accidentes pues difícilmente servirá para nada con lo cual pues aquí podemos tener una imagen de sobre qué actuar sobre qué aspecto actuar dónde estamos mejor y dónde pues bien una vez que hemos visto en qué consiste un sistema de gestión de la seguridad de procesos a grandes rasgos evidentemente no hemos podido entrar en detalle en cuáles son los elementos los aspectos que hay que cubrir pero sí nos da una visión general sí podemos ver como hemos estado viendo en todo el proceso que está en todas las etapas del proyecto aparecen que podemos hacer cosas para mejorar esa seguridad en la mayoría de las etapas del proceso y cuáles son los beneficios bueno pues yo creo que a lo largo de la presentación los hemos ido repitiendo numerosas veces fundamental aumentar la seguridad de los procesos en todos los aspectos diseño operación y mantenimiento conocer los riesgos que además eso va a implicar que tú puedas implantar medidas para evitar que se materialicen los accidentes es decir minimizar la materialización de esos accidentes mejorar en caso de que no podamos evitar que ocurra mejorar la respuesta ante una posible posible emergencia también lo hemos comentado es decir si yo no tengo accidente yo no tengo que parar mi planta la disponibilidad de mis instalaciones va a ser mayor por lo tanto todo aquello de lucro cesante reparación reposición de equipos pues todo ello será menor también hemos dicho que podemos priorizar acciones correctoras una vez que vayamos viendo cómo estamos qué aspectos tenemos que mejorar pues podremos establecer prioridades para ver dónde debemos actuar antes y dónde podemos actuar un poco después alinear bueno pues todo eso esto es un objetivo empresarial de la compañía como hemos dicho esto no es obligatorio por ley en este grado de detalle si hemos dicho al principio que el sistema de gestión de seguridad para dar respuesta a accidentes graves si es obligatorio para las empresas afectadas en Europa por esa normativa pero esto que es un mayor grado de detalle como estamos diciendo no es no es obligatorio por lo tanto pues es cumplir con objetivos con objetivos empresariales además bueno pues como decimos siempre es mejorar excelencia operativa no tenemos no tenemos accidentes y colateralmente igual que la producción la imagen corporativa de la empresa mejora notablemente es decir si tenemos un accidente está la empresa al público todo el mundo conoce la situación que ha pasado y por lo tanto bueno pues es una imagen negativa en este caso pues todo lo que podamos hacer para mejorar la seguridad de nuestras instalaciones pues es una mejora de la imagen corporativa pues hasta aquí lo que les quería contar en esta en esta presentación ahora si les parece vamos a pasar al turno de al turno de preguntas con lo cual nos pueden ir haciendo llegar las preguntas que consideren oportunas que las iremos contestando muchas gracias por su atención gracias gracias por su atención Gracias.